Hoy en NotiNovelas te cuento quiénes son las parejas en la vida real de los actores de Fugitiva o Mar Negro. Eizang Gosde Kansu es la gran actriz que dio vida a Eizang, la prima de Vedat quien dejó la serie luego de quitarse la vida en el mar. De su vida sentimental se sabe que Gosde mantuvo una intensa relación con Enjin Tozak desde el 2017. La relación se veía muy estable y Gosde declaró en más de una ocasión que lo que más amaba de él era su barba y sus labios. Y aunque en el 2019 Enjin le pidió matrimonio, poco tiempo después se supo que la pareja se había separado. Y lo que más llamó la atención fue que con el fin de su relación Enjin decidió cortarse la barba que Gosde tanto amaba. Vedat Sayar Mehmet Ali Noroglu es el actor que da vida al malvado Vedat Sayar. Con respecto a su vida sentimental se sabe que Mehmet tuvo una relación amorosa con la también actriz Céline Sekerji. Y en el año 2009 decidieron casarse. Lamentablemente en abril del 2011 la pareja anunció su divorcio. Y aunque no dieron más detalles al respecto, poco tiempo después Mehmet comenzó a salir con Chiche Kulsen. Quien no tiene nada que ver con el medio artístico ya que ella es una astróloga de profesión. Su relación rápidamente pasó a otro nivel. Y el mismo año del 2011 ellos contrajeron matrimonio. Y a la fecha su matrimonio continúa muy estable y feliz. Mustafa Kaleli Sinan Tuzyu es el gran actor turco que dio vida al recordado Mustafa Kaleli. El hermano mayor del loco Tahir y protector de toda la familia Kaleli. Sinan tiene en la actualidad 45 años de edad y lleva trabajando en cine y televisión desde el 2003. Con respecto a su vida sentimental, el actor estuvo casado más de 10 años con la también actriz turca Dolunay Soysert. La cual dio vida al personaje de Sunru en la gran producción No Sueltes Mi Mano. Su matrimonio duró desde el año 2006 al 2016. Pero tras terminada esta relación, el actor ha decidido darse una nueva oportunidad para el amor. Y contrajo un matrimonio en el 2021 con la bella Beysa Kapu. Una mujer que no tiene nada que ver con el mundo artístico turco. Este matrimonio se dio en junio del 2021 después de haber finalizado las grabaciones de su entonces novela Son Jazz. Esta boda fue en los jardines del Fernebache Yeken Sport Club. Y el mismísimo alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Estambul fue quien los casó. A su boda asistieron familiares y amigos, así como sus colegas en Mar Negro, como Irene Elvallioglu, Jemekte y Furkan Aksoy. El comisario Mihat Mehmet Yepik es el gran actor que da vida al comisario Mihat. Este actor tiene una larga carrera actoral y cumplió 60 años en febrero de este año. Con respecto a su vida sentimental, se sabe que está casado con Ferda Yepik y tiene una hija llamada Doga Yepik, a quien de vez en cuando visite en Ankara, ya que ella radica ahí y por su trabajo Mehmet tiene que viajar constantemente y solo va a visitarla las veces que puede. El comisario Ali Tenmus Gurkan Karaka es el gran actor que dio vida al comisario Ali, el gran amigo de Tahir. Este actor tiene 35 años de edad y lleva una vida amorosa de ensueño, ya que está felizmente casado con Sekiye Karaka. Desde julio del 2019 y en diciembre de ese mismo año estaba naciendo su hijo al cual llamaron Denise. Hoy en día la familia disfruta estando junta, ya que luego de ser parte de Mar Negro, Tenmus se alejó del mundo de la televisión. El señor Osman El gran actor Saeed Genay es quien da vida al señor Osman. Este gran actor de 69 años de edad tiene una carrera tan larga que lleva más de 100 personajes en distintas producciones. Con respecto a su vida amorosa, se sabe que Saeed está casado con Yasemin Wenai. Ambos llevan una vida feliz y tranquila en Esparta. Y aunque empezaron a vivir recientemente en dicho lugar, sienten que es el lugar donde quieren pasar el resto de sus vidas. A Siyye Oiku Gurman es la bella actriz y cantante turca que da vida a la bella Siyye. Así es, Oiku además de actriz, es cantante. Por tal motivo conoció a su pareja en el mundo artístico y se casó con el actor y músico Yavuz Bingol en agosto del 2015. Pero tan solo 8 meses después, la pareja decidió divorciarse. Del divorcio se supo que fue tratado solo por los abogados de ambas partes y que Yavuz se comprometió a pagar una indemnización de 200.000 liras turcas a Oiku. Ya que ella presentó pruebas de que durante su matrimonio, él había sido un mal esposo, que siempre estaba con sus amigos y que estaba en contra de formar una familia con Oiku. La compensación se dividió en 100.000 liras turcas por daños materiales y 100.000 liras turcas por daños morales. Tras esta ruptura, la bella actriz estuvo sola durante un año, pero el amor volvió a tocar su puerta en el 2017. Ya que se enamoró de Fatih Meli, con el cual mantiene una relación de más de 4 años. Y por lo estable de la relación, la pareja se comprometió en una bella ceremonia en París. Esta ceremonia fue realizada junto a sus familiares en junio de este año. Y aunque aún no existe una fecha para el matrimonio, se espera que sea muy pronto. Berrak Ylaida Sevik es la bella actriz que dio vida a Berrak. Esta gran actriz turca tiene 27 años de edad y una importante carrera actoral. En cuanto a su vida sentimental, se sabe que Ylaida mantiene una relación amorosa con el también actor Saigin Soizal. Conocido por ser parte de la exitosa serie Cara para As. La relación se hizo pública en marzo de este año. Y desde entonces, ellos mismos han publicado imágenes juntos. Demostrando que están pasando por una bella etapa llena de amor. Nurán e Idrus Los actores en Em Goktur y En Reom Fueron los actores que dieron vida a los esposos y amigos de la familia Kaleli. Nurán e Idrus Ambos actores no tuvieron mucho protagonismo en la novela, pero en la vida real se habló mucho de ellos por algo muy especial. Ya que luego de conocerse gracias a las grabaciones de Mar Negro, empezaron una relación amorosa. Pero no solo empezaron una relación amorosa, sino que se comprometieron en los mismos sed de grabación de esta gran producción. Además esto no quedó ahí, ya que se casaron en el 2019, en una hermosa fiesta en Ankara, donde claramente asistieron sus familiares, amigos y miembros del elenco. Y de esta manera surgió un bonito amor dentro de Senanlat Cara Deniz. Y a la fecha sigue fuerte, ya que la pareja comparte sus hermosos momentos juntos en su matrimonio. Tahir Kaleli Ulaş Tunas Tepe es el gran actor turco que da vida al loco Tahir, quien hoy en día tiene 34 años de edad. Y es uno de los actores más importantes en Turquía gracias a su gran papel de Tahir. Con respecto a su vida sentimental, claramente todos quisiéramos que tenga o haya tenido alguna relación con la bella Irem el Valleoglo Nefes. Pero lamentablemente esto nunca llegó a pasar, ya que ellos solo mantienen una bella relación amical. Y aunque Ulaş ha intentado ser lo más reservado posible en cuanto a su vida amorosa se refiere, la prensa siempre estuvo tras sus pasos. De esta manera, en el 2015, se supo de una relación amorosa que mantuvo con la también actriz Oiku Karayel, con quien ya se le había visto anteriormente en varias ocasiones. Y aunque intentaron ocultar lo que tenían ambos, la prensa siempre los asediaba y con el paso del tiempo tuvieron que admitir su relación. Pero lamentablemente la relación no duró mucho, ya que ambos se sentían muy incómodos por los constantes acosos que sufrían por parte de la prensa y finalmente decidieron separarse. Para el año 2017, un nuevo amor llega a la vida del recordado Tahir, pues empezó un romance con una bella joven llamada Jan Su Baidar, quien tiene como profesión ser escritora de cine. Pero pese a esto, ella no es un personaje público, y aunque en algún momento se habló mucho de la pareja por una discusión que protagonizaron en la calle, al parecer su relación sigue en la actualidad, a pesar de las críticas que siempre recibe Jan Su, quien es la única que publica fotos de ella junto a Ulaş en sus redes sociales. Merjang La bella actriz Belfu Beinang es quien da vida a Merjang, esta bella actriz tiene 27 años de edad en la actualidad, y aunque parezca increíble, Mar Negro es la única novela en la que ha participado en televisión. Este año fue parte de la película Que tengas un buen viaje o Yolu Aski o Shlum, junto al gran Nengina Kyurek y Tolga Saritas para la plataforma de Netflix. Pero, al estar por tan poco tiempo en el mundo artístico, saber sobre su vida personal fue muy difícil. Sin embargo, pudimos encontrar que en la actualidad mantiene una relación amorosa con Kemal Tugrul, con quien se conoció en el aeropuerto y él se acercó a saludarla. De ahí, con el tiempo, empezaron una bonita amistad y en la actualidad se sabe que son pareja. Kemal es un apasionado de los deportes extremos y en la actualidad está subiendo contenido a su canal de YouTube de su recorrido desde Turquía hasta el Polo Norte. Nefes Irem Elvadioglu es la bellísima actriz que da vida a Nefes. Esta bella actriz de 32 años de edad ha conquistado al mundo por su gran talento y su belleza. Con respecto a su vida sentimental, Irem tuvo una relación amorosa de 3 años con Ezher Alf, una relación que era muy seria e incluso ambos se habían comprometido. Sin embargo, y al parecer por la cuarentena, la pareja se separó. E Irem hizo pública la separación a través de un video en vivo que compartía con sus seguidores, donde no pudo callar más y dijo las siguientes palabras Mi corazón está vacío, mi relación acabó. Además, agregó que no le gustaba el egoísmo en el sexo opuesto, por lo que se dedujo que Serf la limitaba en su carrera. Tiempo después, se supo que Irem empezó una relación con el chef Yolajos Den, al quien oficializó en la Navidad pasada a través de sus redes sociales. Sin embargo, tras 8 meses de relación, se habló mucho de una separación por diferencia de opiniones, y aunque la pareja no confirmó la ruptura, claramente su relación pasaba por una crisis. Felizmente, hace un par de semanas, volvieron a hacer pública su relación, anunciando que le están dando una segunda oportunidad a su amor, y lo confirmaron tras asistir al cumpleaños de una amiga en común. Y estas fueron las parejas en la vida real de los actores de Mar Negro o Fugitiva. Sé que nos faltó hablar de más personajes como Murat, Nazar, Fatih y muchos más, pero no pudimos encontrar información sobre su situación amorosa. Sin embargo, si tú sabes algo al respecto, compártelo con todos en los comentarios. Además, cuéntame, ¿cuál de las parejas te gusta más y cuál de ellas te gusta menos? Leo tu respuesta en los comentarios. Antes de irme, te invito a ver este otro video donde te cuento todo sobre la vida y carrera de nuestro querido Ulash Tunaz Tepe, o como todos lo conocemos, el Loco Tajir. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.